Amigos y amigas, buen día, buenas noches, buenas madrugadas, no sé a qué hora está viendo este video, pero lo mejor de lo mejor en este día para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Esto es Reacciones Musicales, que antes de comenzar con el video, estoy haciendo una serie de videos donde estoy presentando o viendo por primera vez a bandas de rock internacionales presentándose en Argentina, donde pues están demostrando y yo aquí no puedo ser parcial, están demostrando la calidad, la impresión, la impresionante, la entrega total que tiene el público argentina con las bandas. Es para mí y ya ha sido demostrado el mejor público del mundo, así es que yo creo que cualquier banda que vaya a Argentina pues ha de emocionarse mucho. Una de esas bandas es los Rolling Stones, que aquí no sé dónde va a ser esto, déjame ver dónde es este concierto. Dice la cabeza de la cabra, sopa de cabeza de cabra en el 2020. Este, pues no, 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 no sé cuál estadio o qué, qué lugar será este donde se presentaron, dice América Latina Ole, no sé qué será eso, pero aquí lo que venimos a ver es a la gente apoyando en esta ocasión a los Rolling Stones y una gran canción, péntalo de negro. Para mí, para mí es muy diferente. Es muy difícil asimilar, asimilar a esta entrega, es que me parece que fuera mentira, pero yo sé que es verdad, no, no, no se ponga, ay, no, 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 es verdad, sí, yo sé que es verdad, no, no, esto no es una mentira, pero parece una película esto, ¿eh? Cauta hasta las heridas. Cauta hasta las que apuntas, si es verdad, sí, yo sé que es verdad, sí, yo sé porque es verdad, sí, yo séchio. Otra vez estoy con la piedra erizada Son unos escalofríos Uh, estuvo pequeñito esto Un minuto cuarenta y cinco ¿Qué pasó Rolling Stone? Si esa canción es un poco más extendida Un minuto cuarenta y cinco No, no, eso no se vale Vamos a ver, por aquí dice Rolling Stone Jumping Jack Flash en Argentina Ok, vamos a ver si este es un video completo Dice que son doce minutos Dependiendo del sonido lo vamos a ver todo Vamos a ver el river Honestamente ese sonido es terrible Es una grabación un poco mala Y con la reacción del público Impresionante A ver si me encuentro algo más Y será para una próxima reacción Un minuto cuarenta y un poco büyük